Canciones del Pozo sin Agua, Jaime Sabinés Esta noche vamos a gozar, la música que quieres, el trago que te gusta y la mujer que has de tomar. Esta noche vamos a bailar, el bendito deseo se estremece igual que un gato en un morral. Y está en tu sangre esperándola ahora, como el cazador en un matorral. Esta noche nos vamos a emborrachar, el dulce alcohol enciende tu cuerpo. Como una llamita de inmortalidad y el higo y la uva y la miel de abeja se mezclan a un tiempo con su metal, esta noche nos vamos a enamorar. Dios las puso al mundo, a la mujer mortal, a la víbora víbora de la tierra y del mar, y es lo mejor que ha hecho el viejo paternal. Esta noche vamos a gozar.